En esta canoa racha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa racha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plátano zancochao Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Canoita, adiós, me voy pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café Adiós canoa, me voy pa' vete Ahí rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Rompiendo la bruma, me voy pa' vete Canoita eh Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Rompiendo la bruma, me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna Adiós camoa, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Rayando la aurora, me voy pa' de té Rompiendo la bruma, me voy pa' de té Canoita adiós, me voy pa' de té Canoita adiós, me voy pa' de té Adiós canoa, me voy pa' de té Ay, adiós canoa, me voy pa' de té Canoita adiós canoa, me voy pa' de té Canoita adiós canoa, me voy pa' de té